¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Las vergüenzas que ha pasado una mexicana en España. Como ya sabemos, hablamos el mismo idioma, pero obviamente hay cosas que decimos diferentes, expresiones y demás que decimos diferentes. Entonces vamos a ver qué vergüenzas ha pasado esta mexicana y nosotros que estamos en el medio lo podremos entender perfectamente porque entendemos tanto el mexicano profundo como el español profundo, así que ¡vamos a verlo! Vergüenzas que he pasado viviendo en España siendo mexicana por el cambio de lenguaje, aunque hablamos el mismo idioma. Vamos a ver. Número uno. Una vez estaba saliendo con alguien. Esto, yo vivía en Estados Unidos, no vivía aquí en España, pero él es español. Espero que no cabra esto. Pero, bueno, estábamos saliendo, conociéndonos, y yo en una conversación le dije ¡Sí, soy súper cachetona! Y el güey... Pues sí, y yo... Gracias, cabrón, gracias. Y le dije, pues sí, ni pedo, pues estoy cachetona. Y le dije, mira, toca. Y se me quedó viendo y... ¿Cómo? Y yo, toca. Y se me quedó viendo otra vez. Y yo, güey, ¿cuál es el pedo? Después como de tres minutos le dije, soy cachetona, o sea, no hay pedo, o sea, están aguetos mis cachetona. Le estaba hablando del Pampis. Ahora veréis, ahora veréis, supongo, su final. Conclusión, vamos a ver qué dice. Le estaba llamando nalgón al chaval, diciendo sí, sí. No, ella misma se estaba llamando como para nosotros, no lo entendía. Pero el chaval decía que sí, que ella era nalgona. Ah, ya, es verdad, es verdad. Él decía que sí, sí. Y se me quedó viendo y se empezó a reír y me dice que aquí el estar cachetona es estar nalgona. Entonces yo básicamente en toda la conversación le estuve diciendo que me tocaron las manos. Y yo, no, no. Y por otro, puede ser. Bueno, eso fue uno. Número dos, el otro día estaba yo en el gimnasio con una amiga que hice aquí. Y era un día antes de Navidad. Entonces yo conocí a una amiga suya. Y me decía, oye, por cierto, mía les manda decir que le... Ah, no, mía les manda recuerdos. Y yo, ok. Y me la quedé viendo. Ajá. Y yo, pues sí, güey, ¿dónde están mis recuerdos? Y ella está muy confundida que... ¿Y qué? Que les mando recuerdos. Y yo, güey, pues ¿dónde están? Pequeños choques, ¿eh? Hasta que después entendí que recuerdos es como de que, ah, mandar a saludar. Y para mí recuerdos es como cuando vas a una primera comunión y te dan un regalito. Y es un recuerdo. Y como era Navidad, yo estaba esperando de que, ah, qué buen pedo, me trajo algo. Y yo, ¿dónde está mi regalo? Eh, eh, eh. Ese choque, no. Ese choque lo he vivido yo en México. Porque la primera quedada que hicimos que fue en Xochimilco, eh, con, bueno, en las trajineras y demás, me dijeron que me traían un recuerdo. Y yo en plan, vale, supongo, de la familia, en plan, hola, adiós, ¿sabes? Un recuerdo aquí es como decir, te mando recuerdos, es como que mi madre te manda saludos, ¿no? Mi madre te manda recuerdos. Y ahí me traían recuerdos y esos recuerdos eran algo material. Y aquí yo me quedé dicho como... Recuerdos para toda la vida, sí que puede ser físico, pero es más, cuando te lo dice en esa expresión, eh, Lara te manda recuerdos, entonces eso sí que es de un hola, ¿sabes? ¿Te manda recuerdos? No, a ella le han dicho, tal, mía te manda recuerdos. Y ella se esperaba que fueran recuerdos. Sí, 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 por eso, por eso. Sí, sí, sí. Pues no, solo me manda saludos. Número tres. Yo cuando llegué aquí al gimnasio empecé a ser como amiguitos, entonces estábamos como cotorreando y uno de ellos dice, tengo agujetas, y yo, uy, pues, evidentemente todos tenemos agujetas. A ver, yo agujetas. Y se me queda miedo de que no, pues sí. Como agujetas, pues, después de... No, sí, agujetas. Ah, vale, pero en México, no, vale, vale, vale. Pues es cierto, sí, y yo, o están muy pendejos, o, o sea, la conversación era muy cerota, o, la pendeja soy yo, no estoy entendiendo. Hasta que después, igual descubrí que aquí las agujetas es dolor muscular. Después de entrenar, y es siguiente. O sea, vas a tener que tener el cuerpo, ah, tienes una agujeta. Y para mí, agujetas, yo les estaba viendo de que, wey, pues todos traemos tenis, agujetas, pues te abrochas las agujetas de los tenis, y aquí son... Oh, son los cordones, eso es. A ver, ¿qué le pone agujetas a dolor muscular? Para mí es, me duele el cuerpo, y ya. Aquí es como hay un nombre tal cual, agujetas. Muchas. ...maticana, vivo en España, y me es irreal, que llevo más de un año aquí, y sigo escuchando palabras que nunca había escuchado, o que simplemente no entiendo. Contexto, estaba yo platicando con una amiga, que es mi best friend aquí en España, y me estaba contando algo, y me dice, es que me he pasado tres pueblos, y yo... ¿Qué? Yo lo siento, pero estoy living con este video. O sea, la muchacha, la muchacha debe estar pensando, fuá, se ha pasado tres pueblos antes de venir aquí, o ha tenido que pasar por tres pueblos antes de venir aquí. Estoy libre. Si alguien me dice esta frase, pues estoy pensando que estás manejando y te pasaste literal tres pueblos. Ah, no, se refería a que estaba gastando mucho. ¿Qué? Yo le hubiera puesto algo así como, no sé, me pasé de vacaciones, o no sé, no la entendía. Y luego también, oye, me dice, necesito comprar un felpudo. Y yo, a la madre, ¿qué es eso? Y dije, o sea, un peluche. Y me dice, no, no, lo que pones en casa. No lo entendía, en verdad, decía, está muerta de risa. Y al final se refería a un tapete. A lo que nosotros decimos tapete. A ver, no sabía. Es un felpudo. ¿Qué? ¡Guau, guau, guau! Una cosa, también aclarar lo de tres pueblos, porque ya he dicho, claro, la muchacha debió decir. Es una expresión. Me estoy pasando tres pueblos en el sentido de gastar. Pero se puede decir con todo, me estoy pasando tres pueblos de hablar de mal a alguien. Comiendo o de comer. O me estoy pasando tres pueblos de comer. En plan, es como que te estás pasando, o sea, lo estás haciendo demasiado, que eso no está bien, digámoslo así de alguna manera. Pero lo del felpudo, tapete, me gusta mucho más. Felpudo es una palabra que me parece feísima, o sea, es súper fea. Es rara para mí también. Es que no se dice también celpudo, no felpudo, correctamente, pues imagínate, ni lo sabía. Chicos, esta... Hombre, pero si tú veías a la que se avecina que decía, te he robado el felpudo. Te he robado el felpudo. Felpudo. Es que, ¿ves? Me he confundido, ¿veis? Cada día aprendo cosas nuevas. Hay, mirad, hay choques, lo de pasarse tres pueblos es una expresión, pero claro, en México hay distintas cosas y distintos vocabularios, obviamente, que aquí. Y sí, es divertido, es divertido este contraste que... O igual que lo de flipas. O sea, yo a veces en los vídeos cuando decía flipas, me decían, ¿qué significa flipas? Y es en plan como, te has quedado como asombrado, ¿sabes? Flipas, te asombras. Es que hay muchas cosas igual que, yo que sé, en México cuando al principio nos decían que ahora pues la mayoría de cosas sí que ya las entendemos, pero a veces como a toda madre. ¿Cómo que a toda madre yo no lo entendía, ¿sabes? Porque aquí no se usa para nada. Pero hay expresiones que mola porque cuando las juntas, como... ¿Sabes? No tienen nada que ver una con la otra, pero significa lo mismo. Y es lo que me gusta de que vivamos en dos países que tienen el mismo idioma, pero diferentes cosas porque al final te enriqueces muchísimo más. No, increíble vídeo. Si ella vive por aquí, yo quiero ser su amiga, de verdad. ¡Wow! Me encanta. Increíble vídeo y increíble su experiencia también viviendo, pues eso, en España o con españoles en el sentido del idioma. No sé si ustedes han tenido choques o tienen choques cuando nosotros hablamos y reaccionamos en los vídeos y vosotros tenéis... Bueno, ¿ves? Por ejemplo, el vosotros yo creo que ya es ustedes. Bueno, pero es que aquí en España, también en Andalucía, es ustedes. Sí, pero quiero decir, si tenéis muchas cositas que nosotros también hablando a veces decís, wey, esta gente, ¿qué habla? Dejadlo en los comentarios, por favor, de verdad. Brutal, me encanta, sinceramente. O sea, familia, si les ha gustado el vídeo, dejen un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!